bienvenidos a la tienda de fortnite del 28 de abril de 2024 y el día de hoy vamos a ver que hay tenemos el equipamiento para festival con el nuevo gesto de coheteclas por 500 pavos aquí tenemos a john cena por 1500 pavos o el lote completo por 2000 pavos y el gesto no puede ser y ahí tenemos a becky lynch y bianca veler de que lich por 1600 pavos y blanca veler por bien cabelé por 1500 pavos el martillo por 800 y el gesto celebración por 300 pavos de ahí tenemos a casillero de rey jekun por el precio correcto pero de ahí aparece llamarada por 1500 pavos esta causa técnica por 200 el destrazador arco iris porque 1500 el planeador dragón campal por 2000 el papel burbujeante por 500 tenemos a la serie de ídolos con buga por 1500 aliei por 1800 tenemos a la serie de ídolos aquí tenemos a lote loughlin por 2200 o 1500 la skin cypher por 1800 shiboki 1200 extra el papel dragón oscuro por 500 y la cemitarra de cypher por 800 tenemos a chica por 1500 y ya no salió el gesto del baile del pollito la lanza de aida tenemos a de greff por 1500 pavos el bastón de control por 800 ahí tenemos la sección de billy eilish y tenemos la diosa nike por 2500 pavos elote o 1200 la skin gela de odin zotir por 1500 pavos de la serie de ragnarok fue el campeón de el cantón sacariano por 1500 pavos o 2000 todo elote completo tenemos la sección de avatar con suko y katara aquí pues separan 2000 pavos cada skin y tenemos a mary jane watson y spiderman 0 por 1500 pavos duende verde por 1500 pavos y tenemos a nick fury por 2000 pavos elote daredevil por 2200 pavos son 1500 la skin y ahí tenemos a ripley y el xenomorfo por 2200 pavos por 2200 pavos o 1500 1500 la skin del ripley 1600 la del xenomorfo aquí sí tenemos lo que saca de por 1200 especialista en reconocimiento por 1200 a mí me gusta mucho esta rompe circuitos por 1200 está muy buena esta skin aunque no trae la mochila 1200 pavos aquí tenemos a cifrada que es la versión mujer por 1200 pavos esta casi no sale estas skins casi no salen abre caminos por 800 miren viene con el pico también y super planeador por 500 de ahí tenemos a venturión y ventura también por 2100 pavos o 1500 cada skin venturión y ventura por 1500 muy buenas es 15 alerón el y el y el planeador tenía el tiempo que no salían eso es tenía viene traviesa por 1200 pavos y steve de todos los que todos los santos por 1200 la réplica realista por 500 pavos el chofer perezoso por 500 lote dulce y travesura por 2000 pavos lote red neuronal por 2400 o 1500 cada skin y el corta código por 800 pavos ahí están los papeles en tus atuendos lote samurai por 1500 pavos lote endo 1500 pavos potenciador de tormenta 400 pavos rueda masato por 400 pavos lote acres anárticos por 800 pavos la bombardera brillante por 1200 la suscripción al club de fortnite skin de ares que se viene una próxima skin una skin nueva del 30 de abril ahí tenemos emisiones de fuse de fortnite el paquete de emisiones de estrellas tridente por mil con mil pavos de regalo y 159 pesos el precio del paquete el paquete de guardianes de la galaxia de fortnite el paquete de binderman 2.0 por 319 pesos y el paquete de emisiones de subida de nivel de perceo seria tila de fortnite del 28 de abril del 2024 el paquete del 24